No sabrá que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 3 de Rocket Power Team Rocket Rescue Y bueno, vamos a continuar acá con esto de la publicidad del doblazo Rocket Y si, hoy toca jugar con Sam, vamos a ver que tal nos va en esta primera parte Tenemos que hacer una conversación de trucos para quedar en tercer lugar o más Así que nada, ya venimos, ¿qué tal nos va? Muy bien, empecemos dando saltitos porque, ajá, ya saben que da muchos puntos esto Y a ver, aunque no lo crean Ok, me encanta el grito que hace Como decía, si recuerdo bien, creo que Sam era el que mejor se me daba de controlar y eso Toast Muy bien, Sam, excelente, ya podemos asaltar por acá, ¿sí? Hacer trucos a lo loco Eso es, así y tal, cuidado Vamos Sam, no me dejes mal que dije que eras el que mejor controlaba Y vas y te caes Claro que sí Sam, ¿por qué me haces esto? Pero bueno, todavía podemos ganar y quedar en primer lugar Si damos saltitos hacia lo tonto y luego damos ahí un salto brutal Ya saben, de esos en el aire Ahí ya casi, ahí ya casi, ahora sí, veamos Eso es, vamos Sam, no te vayas a caer Por acá Acomódate Sam Ahí está Sí, muy bien, esta vez lo logramos A ver De nuevo acá Eso es Qué risa, yo decía No, lo controló bien y pum, se cae ¿Por qué me haces esto Sam? ¿Por qué? A ver, otra vez Acá Uh, muy bien, me encanta Sí, eso es, eso es Por aquí Ahora Sam, cae bien Uy, cae bien, cae bien Sí, cayó bien Y de paso hizo un riel Muy bien Sam, muy bien Eh, creo que da bastante bien Probablemente quedamos de primer lugar Bueno, me encanta ese grito No Sam, ¿por qué? ¿Por qué ese grito? A ver, por acá sí Vamos a ver si logramos Eh, un truco Cayó bien Cayó bien Sí Bueno, no es que hizo muchos puntos Pero más o menos Así es Muy bien Sam, muy bien Creo que sí logramos el primer lugar O eso espero LOL Ay, si no hubiese perdido la primera No hubiese hecho muchos más puntos Pero bueno, salen muy bien Bueno, esperamos Bueno chicos, sí, quedamos de primera Casi hice 400.000, me encanta Lástima que me caí en el primero Pero ni modo Muy bien, ahora vamos a El siguiente evento Que es en Slalom A ver, ¿qué hay que hacer? Eh, el equipo de Snowmar Te retó a una carrera Tenemos que ganar el primer lugar Sí o sí Así que nada Yo venimos Si no, no podemos continuar Muy bien, aquí vamos Ya que es una carrera Voy a tratar de No hacer tantos trucos Porque si no Me caigo y hago estupidices Y ya saben En fin, vamos por acá O sí No sé Ahí venimos En fin Eh Veamos Por aquí De este lado Eso es ¡Uh! No, pero ya cayó ¿Por qué caes del otro lado? Qué diablos A ver, ¿y si hago así? ¡Uh! Bueno, no hice nada En fin Eh, vamos por acá Eso es A ver Y ahora por aquí Se caerá No, pero bueno Por cierto, por acá Vamos a hacer esto ¿Qué ha pasado? Bueno, espero que Queda igual De primer lugar A ver Por aquí ¡Uh! Se mató Se ha matado Paco Vamos Sam Si se puede Es por aquí, ¿no? Por eso digo No puede saltar Así que tenemos que pasar Por acá Otra vez Uy, espero que No me hayan pasado ¡Sí! Me habían pasado No, Sam Corre Corre, Sam Hay que alcanzarlos Eso me pasa por hacer trucos Mejor no hago más A ver Están ahí cerquita Hay que derrotarlos Vamos Eso es Por acá Vamos, Sam Vamos, Sam Ya casi Casi alcanzo al otro Ya pasamos a uno Me encanta Uy Cuidado acá Llegamos En primer lugar Por Por poco Pierdo Pero bueno Lo logramos Eso me pasa por querer hacer trucos Esperemos Muy bien Ahora vamos a jugar En Slalom otra vez Veamos qué sucede Ok, tenemos que Pasar por Los arco gestos A tiempo Para poder ganar Este evento Veamos Muy bien Como esto es por tiempo Lo mejor será No hacer trucos Simplemente Centrarnos En pasar por aquí Y ya Vamos, Sam Eso es Por acá Bueno, no salto Acá sí podemos saltar Bueno, saltamos Pero saltamos mal En fin Continuamos Por acá Salta Por aquí Llegamos Muy bien Eso estuvo sencillo Me encantó Bueno Esperamos Bien hecho Derrotaste el tiempo O el reloj Muy bien Podemos ir al siguiente nivel Excelente Muy bien Ahora tenemos que jugar Acá en Rhythm A ver Qué hay que hacer Tenemos que hacer Combinaciones de trucos Para quedar en segundo lugar O más O sea O primer lugar Así que Perfecto Bueno Veamos Que acá es un poco Más complicado Esto de hacer trucos En el aire Pero Lleveremos Eso es Sam Muy bien Vamos a calamar Si se puede Eso es Ya podemos Dar El salto Bueno No hice saltos Estoy casi que en el suelo Sam ¿Por qué me haces esto? Acomódate Vamos Acomódate Mejor No Estuve tan cerca A ver Otra vez Otro intento Vamos Sam Si se puede Es que Estaba muy cerca De El suelo Si hubiese quedado En el aire Quizás Si lo lograbamos Se acomodaba mejor Y tal Muy bien Ahí está Vamos a ver Así Uy Otra vez en el suelo F por eso Uy A ver Ahí Uy Otro Otro Ahí Muy bien Eso es Sam Me encanta Este grito Vamos a ver Si podemos conseguir Aquí un tiempo O algo Acá hay tiempo Eso es Hacemos más combos Así Y ahora Vamos a Sé que por acá Hay más relojes Por allá hay uno No sé si se puede conseguirlo A ver Por fin Estoy en el aire Digo Bueno sí En el aire Antes estaba como que Muy cerca del suelo A ver Muy bien Ahí cayó Excelente Uh Muy bien Sam Muy bien Excelente Excelente Hagamos más trucos Por acá Así Sam Sam Muy bien Sam A ver Quiero hacer más trucos Así que Vamos a subir acá Eso es Muy bien Da más vueltas Así a lo loco En el aire Y espero que caiga bien Ay que bien Excelente Muy bien Es que Por eso es que Me gustaba mucho Sam Como que podía Controlar mejor Las caídas Me parece Vamos 6 segundos 4 3 2 2 Uh Casi 500 mil Puntos Si no me hubiese quedado Al principio Hacía 500 mil Puntos Bueno Veamos Pobre Sam Lo hizo bien Y eso que se cayó Loquísimo Loquísimo Muy bien Quedemos en primer lugar Y con mucho Así que Podemos ir al siguiente Vintu Man Team Rocket Is unstoppable No doubt Unfortunately Rocket Boards Is still doing Slow business I appreciate The help Gang But I'm afraid The shop Is going to Have to close Anyway Aw man Rocket Boards Can't close I've shopped Around And they have The best Shoelaces In town We're just Going to have To enter The final Stage of Competition And hope For the best Hope For the best Squid If we win The finals I guarantee Rocket Boards Will be saved I hope You're right Otto Aca Eso es Y nada Lleveremos En fin Ahora si Por ahora Lo dejaré hasta aquí Chicos Gracias por haber Llegado hasta acá Y antes de despedirme Quiero darle las gracias A los miembros del canal Y mis patrocinadores Y recuerda Que si te haces Miembro O patrocinador Podrás obtener Beneficios exclusivos Como emotes Para el chat Y comentarios Insignias Videos exclusivos Para miembros Y anticipados También Y por último Por otra parte Les recuerdo Que si quieren donar Sin una suscripción Mensual Puedes hacerlo En Ko-fi Los que donen Por aquí También saldrán Al final De mis videos Y aprovecho Para darle las gracias A los que lo han hecho Y que les hace Muchísimas gracias Por otra parte Si no tienes dinero Pero quieres apoyarme No te preocupes Con ver mis videos Con tus anuncios Darle like Compartirlo Etc Me ayudas un montón También Así que Muchísimas gracias Por tu apoyo Espero que te haya gustado Este video Y si no te gustó Entonces te invito A que comentes De qué manera Puedo mejorar Sin más nada Que decir Me despido Adiós Gaby Gamer La reina de Youtube Nos inspira Y entretiene Sin corte Ni atate Más de dos mil videos Si aún quiere más Gaby Gamer Siempre 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 Listo